Vale, pues vamos por partes, como diría aquel destripador, ¿no? Lo primero de todo yo creo que tenemos que hablar acerca de Warhammer 40.000 Imperium, la colección, que ya está llegando a vuestras casas. Y la verdad es que han cumplido el plazo más o menos que dijimos, que sería que a partir del lunes de esta semana empezarían a enviarse los proyectos. Hemos recibido emails, en principio se tenía planeado que para el 25 llegara el susodicho, lo que significa, si las cuentas no me fallan, que es más que probable que el segundo fastículo empiece a verse este viernes en... en esto, ¿cómo se llama? En los kioscos. Y que el último fastículo llegue en la última semana de enero, y entonces cumpliríamos que en el primer mes llegan los tres primeros fastículos a nuestras puertas. ¿Qué es lo que trae el fastículo en los que lo han pedido con la oferta de promoción? Vale, pues tenemos aquí la página de Salvat, ¿vale? Salvat.es, y como podéis ver hay un montón de colecciones, Mazinger Z, Marvel Ultimate Spearman, bla 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 bla, vamos aquí a Warhammer 40.000 Imperium, suscríbete, ¿vale? Y aquí volvemos a decir que tenemos la información que estabais buscando. Tenemos aquí la entrega 1 o la entrega 2, la entrega 1 es el primer pack, como os dicen aquí, las tres primeras entregas por solo 6,99. Recordemos que entrega es... Esto, ¿cómo se llama? A ver, es que aquí había que diferenciar entre dos palabras, que era a lo que referían ellos por cada número físico, y luego los packs de cuatro. Bueno, tres, cuatro fastículos que venían por separado, ¿de acuerdo? Recibirás en el primer envío las siguientes miniaturas. Recibirás con el primer envío las siguientes miniaturas. El primario es Lutenan, un Royal Garden, tres guerreros necrones, tres intercedores de asalto, las pinturas Rumbra, Macrae's Blue, y además seis dados, tablero pequeño, pincel y regla. Vale, o sea, esto es el fastículo 1, 2 y 3. Y las tres primeras entregas, ¿vale? Entregas es fastículo, por solo 6,98 en vez de 16,97. Vale, eso, envío. Steam, muchísimas gracias. Porque era eso, había que diferenciar entre envío y entrega. Entrega, números individuales, envío, cada pack de cuatro. ¿Vale? Nos están diciendo ya que podemos comprar el 1 y el 2, estimado por eso que sale esta semana en la web. De todas maneras, estos dos números van a estar, en principio, por lo que nos han dicho, disponibles a partir del 25 de este mes. Digo, por si queréis comprar números extra y no queréis desplazaros a los kiosk, cosas y demás historias, a partir del viernes, perdón, a partir del día 25 de enero, que según mi ordenador sería el martes de la semana que viene, más o menos debería empezar a activarse en la página web. Que es las opciones extra, ¿vale? Si te suscribes, tanto en kiosco como en tu casa, esto te lo van a enviar. Lo que pasa es que en kioscos, estos envíos tardan más, pero los recibís, ¿vale? El kit de montaje, que es básicamente pegamento, tenazas y quitarre babas. Archivadores, el primero es gratuito, el resto hay que pagarlos, pero podéis daros de baja en los archivadores. Un set de pinceles sintéticos complementarios, que los tengo yo por aquí, y os puedo decir, a ver, estos pinceles no están mal, lo que pasa es que normalmente, para lo que te cobra en workshop, pues estos pinceles son más caros de la calidad que ofrecen, ¿vale? Pero claro, si te los dan aquí en el coleccionable y demás historias, pues los puedes usar, y están bien, ¿vale? Tenemos un pincel base L, que es un pincel base plano, que está bien. Tenemos un pincel shade, que es el de aplicar para tintas, lavados y demás, que estos pinceles, los de tipo shade, están bastante bien. Y tenemos un layer tipo M, que es básicamente un layer, es un pincel de detalle, y el M, pues es un tamaño mediano, que podría ser muy parecido a un 1, más o menos, de lo que serían los pinceles sintéticos de Greenstaff Wall. Lo que pasa es que la punta no está tan afilada como los de Greenstaff Wall, por lo que he comparado, ¿vale? Son sintéticos los dos, y sinceramente es más que probable que el de Greenstaff Wall te salga más a cuenta. Pero a caballo regalado, pues por lo menos probalo. Luego, aparte, si queréis, tenéis la opción de por 1,50 más, en diferentes tipos de envío, en este caso, aquí te dicen que esto es en el sexto envío, en el undécimo envío, en el decimoquinto envío, y en el decimo octavo, ¿puede ser este? ¿Vale? Se supone que son 20 envíos, teóricamente van a ser un poquito más, porque hay algunos números que vienen solo 3 en vez de 4, ¿vale? Pero son 80 números, pues deberían ser 20 envíos, va a ser alguno más, pero bueno. Tenéis ahí esas opciones. El punto positivo que las cosas que quitaron comparado con la versión UK y demás historias las han vuelto a colocar, ya lo hicimos en su momento, y ¿merecen o no merecen la pena estos números? A ver, obtienes miniaturas más baratas, ¿vale? Obtienes miniaturas más baratas, pero no hay nada que sea la hostia pelotera ni que sea súper nuevo. Lo más nuevo que te quede ahí es el hechicero del caos. Y algunas figuras de los tiránidos. Ya sobre gusto los colores, ¿vale? Así lo dejamos, ¿vale? Si te lo tienen que enviar a tu casa por cojones, ¿por qué no queda otra? Porque, pues ya cógete la premium. Ya está. Si vas a pillarla en kiosco, pues a lo mejor no te merece, no quieres coger la premium por estas miniaturas que tampoco te vienen ni te van ni te vienen, y sin embargo estás haciendo un apoyo logístico interesante a ese kiosquero, ¿no? Que está vendiendo las cosas y estás tú ahí todas las semanas yendo a coger tus numeritos o todos los meses, porque a lo mejor te lo guarda hasta final de mes o a primeros de mes y pagas todo junto, que también hay gente que los hace así. Y mientras que llegas allí, pues a lo mejor encuentras otras cosillas que necesitas y también lo pillas. Pues está centro de logístico de información. Así que... Recordad también que no es necesario coger el premium para que te salga gratis el envío en esta ocasión. En la primera, en Conquest, sí que conseguías, si pagabas el premium, conseguías los gastos de envío gratuitos. Ahora ya no, ahora te los dan gratuitos ambas, así que es una ventaja. Y, por decir lo mismo, la cosa de la opción de premium, pues por si os interesa, podéis pillarla. Se rumorea y no lo tenemos todavía confirmado del todo, pero creo que ya ha aparecido por ahí propaganda de que sí van a venir. De que sí van a venir. Van a pasar como con los Silver Templars en el Conquest. Aparecerá material extra para que lo compres si quieres, como un libro de arte y demás historias, pero será a tocateja. Hay que pagarlo, ¿vale? Cuando vayan saliendo, pues lo traeremos al canal para enseñároslo. Ya os dije en su momento que el canal iba a cogerse varias colecciones, un par de ellas aquí para tener números para sorteos y demás, y para tener todos los números todas las semanitas, y una en versión premium, que sería la que sorteamos a final de mes, y de paso, pues con todo el material extra premium que viene para poder enseñároslo en el canal poquito a poco según venga. Con un poco de suerte mañana estoy vivo y podemos terminar el Conquest y hacerle la fiesta, hacer la fiesta al Conquest, ¿no? Pero bueno, no quiero poner la mano en el fuego porque hoy tenía muchos planes, hacer muchas cosas, y al final ha podido conmigo el cansancio y circunstancias extra que han sucedido, y estoy grabando esto a estas horas cuando tenía que estar pues ya abrazando la almohada y saludando a Morfeo, ¿no? Aún así, aún así, quiero recordaros una vez más que hay diferentes motivaciones para que Warhammer 40.000 Imperium salga adelante. Muchísimos comentarios de gente que estáis diciendo que estáis volviendo al Hobel, que le estáis dando otra oportunidad después del Conquest o ni siquiera llegasteis a tiempo para disfrutar de esa fantástico coleccionable. Son dos coleccionables completamente distintos, ¿vale? Lo que sí que comparten un concepto y es comprar, conseguir miniaturas poco a poco baratas, mucho más baratas de lo que sería comprarlas en la tienda original. Ahora, es incompatible esta colección con aquellos que tengan prisa o aquellos que vayan a refutar todo el rato precios. No merece la pena. No merece la pena quemarse ni estresarte por esta colección. Esta colección está pensada para que poco a poco vayas haciendo crecer tu marea gris y si es posible, incluso comprar aquellos números extra que necesites por la marea gris, por los muñecos. Oye, pues ahí lo vamos a dejar, ¿no? Está en vuestra opción el que os metáis y cojáis este tipo de promociones por 6,95, 6,98. Tenéis los tres primeros números. Hay un ahorro considerable, ¿vale? Recordad también que es más que probable que cuando este número se agote y salga un rehecho, por decirlo así, el número 1 y el número 2 pasen a costar el precio de 9,99 como el resto de los fascículos de la colección, ¿vale? No digo que vaya a suceder esto mañana, pero sí que es verdad que todos aquellos kioscos que tengan este fascículo número 1 al precio de 1,99 no es una mala opción y también es una idea un poco lunática y más de un padre os va a mirar mal, ¿no? Pero también se puede iniciar a la gente jovencita al hobby con los sistemas de enseñanza progresiva de este juego, ¿vale? Yo tengo que decir que el sistema de Conquest el sistema de Mortal Rems es el que se está aplicando en el Warhammer 40.000 Imperium y bueno, si aceptas ciertos consejos y ciertas formas de cómo van a suceder las cosas de momento pues la verdad es que es una forma muy buena y muy interesante de poder jugar con tus hijos pequeños sin tener que ponerle la cabeza así por diferentes reglas de ya, pero si haces esto y entonces esto otro no. Más sencillo, ellos están encantados de tirar unos cuantos dados y sacar éxitos y tú llevarte la mano a la cabeza porque te barren del mapa y ya está y nos facilitan la opción de poder poner miniaturas más de un héroe por cada bando, ¿no? unas cuantas miniaturas más con ciertos roles y que podemos hacer bastantes cosas. Toda la información acerca del reglamento de los códecs de cada una de las dos facciones así como los puntos específicos y demás historias que están por venir, ¿vale? Toda esa información es más que probable que la encontréis en el canal y desde el canal os podamos dirigir a los puntos específicos en los que podréis hacerlos con vuestra copia de estudio digital hasta que cojáis vuestra copia en físico si es que es vuestro gusto y vuestro parecer tenerlo. Me voy a despedir de este vídeo corto pero quiero recordaros que seguimos en el directo así que no salgáis. Pero si estáis en el vídeo corto os dejamos por aquí y por allá que aparecerán los botones de suscripción. Os voy a dejar el canal secundario Max Warhammer 40.000 en el que estamos viendo una a una las unidades específicas. Está hecha ya lo que es una guía básica para que os enteréis y os empapéis bien de lo que es la Blade Guard los guarda hojas o sea básicamente estos de aquí que si os dais cuenta el teniente es clavadito a este colega simplemente lleva la espada afuera y una pistola pesada en lugar de la Volkite tenemos la conversión más sencilla que sería simplemente con la Volkite por 6,98 os recuerdo que es lo que viene en este fascículo premium que por cierto para todos aquellos que me preguntéis y me puedo me puedo suscribir fácilmente si por teléfono te desuscribes sin ningún problema así que puedes coger comprar el número conseguir 6,98 podéis coger las tres pistolas pesadas que vienen en el en el número 3 que son esto de aquí tres marines de asalto les podéis intercambiar cortar la pistola ponérsela aquí al teniente pillar algunos tenientes extra y os hacéis vuestra escuadra de guarda hojas vuestra escuadra de Blade Guard con sus pistolicas vale todos ellos pistolicas iguales podéis hacer la escuadra de pistoleros y todas las reglas como usarlo los combos estratagemas y demás historias los estamos viendo en el canal secundario tenéis ya interceso de asalto que vienen la Blade Guard que es la conversionando mucha gente vamos a ver también teniente y capitán por empezar con un poco de ECGs y porque son fáciles de hacer en este caso con lo que tenemos aquí y también empezaremos también a hacerle un poco de guiño guiño al Codex Necron que para eso me lo regaló Arturo en su momento y podremos bueno pues hacer un pequeño resumen también por su parte poco a poco vale para que lo vayáis rumiando y masticando para todos aquellos que lo que queréis es una guía de inicio a todo esto para los veteranos pues no sé a lo mejor queréis refrescar un poquito y también dadme vuestra opinión por qué no acerca de lo que estemos haciendo o no en ese otro canal a fin de cuentas me encantaría poder en este 2022 a ver si para antes del verano cerramos con 15.000 en este canal y conseguimos llegar a los 5.000 en el canal secundario eso sí voy a poner las pilas y voy a empezar a producir también algún que otro vídeo para que eso se mueva dicho esto nos despedimos por aquí pero no sin antes desearos que paséis una buena jornada seguimos en el directo como hemos dicho antes y happy wargaming y y y y y y y